¡Vamos, chitanitas! ¡Baila! Del cielo Paco San Juan, de la mano de San Pedro Del cielo Paco San Juan, de la mano de San Pedro Y al ver chitanas tan guajas, ya no volvieron al santo cielo Y al ver chitanas tan guajas, ya no volvieron al santo cielo Los chitanitos tenemos todos la cara negra y el cuerpo loco Y no comemos, y no dormimos, pero bebemos y nos reímos ¡Vamos, chitanitos! ¡Baila! Bailar, chitanos, bailar, bailar también las chitanas Bailar, chitanos, bailar, bailar también las chitanas ¿Por qué no digan o digan, digan que digan que aquí no hay gracia? ¿Por qué no digan o digan, digan que digan que aquí no hay gracia? Los gitanitos tenemos todos la cara alegre, el cuerpo loco, y no comemos, y no dormimos, pero bebemos y nos reímos. En colectivo o en tren, venir a donde yo esté. En colectivo o en tren, venir a donde yo esté. En el colmo de Sevilla, quitan las penas con manzanilla. En el colmo de Sevilla, quitan las penas con manzanilla. Los gitanitos tenemos todos la cara alegre, el cuerpo loco, y no comemos, y no dormimos, pero bebemos y nos reímos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!